hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de juegos simples o lo que sea, esto es otro video a lot, recientemente estaba viendo mis videos y me conseguí un trailer, la nueva expansión de Hearthstone, sé que no he hecho videos de Hearthstone, por bastante tiempo me gustaría retomar Hearthstone en algún momento porque me gusta, me encanta el juego, de hecho yo lo tengo instalado, nunca lo he dejado de tener instalado, lo único es que por los problemas de mi país, más con los horarios y todas esas cuestiones, el internet es muy malo para jugar Hearthstone aquí a toda hora, puedo jugar a cualquier horario que yo quiera, si fuera por mí cada vez que estuviera renderizando haciendo cosas estuviera jugando Hearthstone, la expansión se llama el susurro de los dioses antiguos y bueno, vamos a leer la página, primera vez que estoy leyendo la página, así que vamos a ver, los males ancestrales han despertado de su letargo inmemorial para extender sus tentáculos y propagar el caos entre los mortales en la tercera expansión de Hearthstone, susurros de los dioses antiguos, tenemos aquí un tráiler, vamos a verlo, si el YouTube carga, con el internet no es tan fácil, cargo la página pero no te cargas mi video, chico, no quiero video, vamos a ver, creo que está en Inglaterra Tengo una historia que contarte, de seres de un tiempo atrás, mal estaba sonido y ahora se lo oye gritando, de la oscuridad su poder crecerá, sus voces resuman, veneno si las oyes, tu piel se erizará, cierra bien las puertas, reza mil plegarias de su malicia, nadie escapará pero quédate tranquilo, no es más que un viejo mito, los susurros de los dioses antiguos son susurros aterradores que un simple mortal jamás podría resistir algunos creen que las ruidosas tabernas llenas de risas, gritos triunfales, brindis infinitos son una alarma imposible de apagar y que es probable que el despertar de los dioses antiguos sea nuestra culpa y la de nadie más sea cual sea la causa, esos horrores tentaculares e inmemorial innombrables al fin despiertan de sus siestas y la corrupción insidiosa se extiende desde las profundidades estigias pero no hay nada que temer, casi, las civilizaciones están a salvo por ahora no busquen la dominación total de toda la vida sobre la faz de Azer, probablemente ahora que han despertado y han podido estirar sus varios apéndices refregarse sus muchos ojos sin oliento y servirse de saludables desayunos los dioses antiguos han decidido poner su malicioso poderío en manos de los mortales en la forma de cartas de Hardson, tan poderosas que es repulsivo la perdición llega a los mazos, los susurros de los dioses antiguos prometen un gran poder y cuando las entidades cósmicas del más allá espacial prometen algo, vaya que cumplen tendrás 134 nuevas cartas, cartas nuevas, nuevas cartas y ruidosas disponibles para agregar a tu colección estas cartas no son nada comunes reposan con la insidiosa influencia de los dioses antiguos y aunque la mayoría son nuevos horrores, hasta ahora desconocidos que darán formas nuevas y extrañas a tu mazo quizás reconozcas algunos viejos amigos que han sucumbido a la seductora promesa de los antiguos poderes cósmicos de los dos ok para ver robosanador corrupto robosanador corrupto robosanador corrupto extentor restaura 8 de salud al héroe enemigo ok ok está bueno con como es que se llama la shadow priest hakune está muy bueno está bueno está bueno está bueno chico está muy buena eh 5 de maná y 6-6 pero el efecto es muy bueno si tienes un priest que hace daño con la curación muy bueno a 4 maná acaparador corrupto el 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 loo hoarder pero corrupto este 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 estertor estertor roba una carta es más poderoso cuesta 4 4 de daño 2 de vida ay ah 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 no tan bueno el el dunseyer o sea que el inglés es dunseyer orador del sino ratificado 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 cierto al comienzo de tu turno el ataque de este esbirro es de 7 llama al comienzo de tu turno el ataque de este esbirro es igual a 7 eso significa que cuando es tu turno él tiene 7 de ataque cuando es el turno enemigo tiene 0 interesante está interesante está muy 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 interesante los dioses antiguos con sus susurros los dioses antiguos llegan cuatro legendarios dioses antiguos ok ansiosos por darte ansiosos por darte tétrica mano pentáculos con tu colección setum son setum yoxarom yyara y nesah y todos están listos para desatar horrores indescriptibles sobre tus adversarios ok vamos a ver cuando setum piensa en el momento de brindarte su ayuda se le dibuja una sonrisa hay una carta legendaria de setum y dos de la guía del más y dos de guías del mal esperándote y dos guías del mal esperándote para incorporar la indescriptible superioridad de los dioses antiguos a tu colección consigue el primer paquete de los dioses antiguos y ábrelo para obtener tus primeros aliados de dudosa lealtas el efecto es larguísimo cuesta 10 de maná eh que dice el llamado de setum dice ajá grito de batalla inflige daño equivalente al ataque de este esbirro dividido aleatoriamente entre todos los enemigos osea cuando lo sumonea hace 6 de daño dividido entre todos los enemigos esta muy muy bueno el setum cuesta bastante pero vamos a ver que mas da el llamado de setum claro que ningún horror ancestral desconocido está completo sin su propia hueste de cultistas los seguidores de setum han estado preparándose ferviosamente dice fervorosamente para el despertar del dios antiguo y cada vez que uno de los cultistas entra en el juego setum obtiene una dosis de poder adicional sin importar si acecha agua ya sin importar si acecha en tu mazo tu mano o tu tablero osea setum puede ser mucho mas fuerte vamos a ver que es lo que dice eh cuesta 2 de maná guía del mal grito de batalla otorga aaaah ya entiendo osea si setum es muy 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 fuerte por eso es que yo estaba viendo el costo de 10 como que el costo osea estos heavy rock cada vez que los usas incrementan el daño de setum donde este si esta en el mazo si esta en tu mano si esta en el campo creo también entonces este ataque osea vamos a suponer que usaste todo el early game todo eso y cuando ya vas a usar setum y es un super golpe guía del mal otorga dos puntos de daño y vida a setum este donde este ancestro ah ancestro crepuscular no se usar esas palabras al final de tu turno otorga uno y uno a setum este donde este osea este es continuo osea es un mínimo importante la preventa que se avecina a partir del 14 de marzo podrás reservar la promoción la promoción de 50 paquetes del susurro de los dioses antiguos previa al lanzamiento oficial de la expansión como recompensa por tu promoción recibirás un dorso de la carta del nuevo increíble y aterrador dios antiguo si tu bueno no de los dioses antiguos esta muy chido y loco esa carta el lanzamiento al acecho los susurros de los dioses antiguos llegará a todos los oídos mortales y también windows macintosh dispositivos ios android a fines de abril o comienzos de mayo y los paquetes de cartas estarán disponibles en la tienda de juego para comprar con oro y dinero real al mismo precio que los otros menos pentaculosos ah paquetes de hearthstone con las cartas de susurros de los dioses antiguos extenderán su malicia por la arena el día del lanzamiento incluso si todavía no has tenido la valentía de agregarlas a tu colección me encanta la foto me encanta la foto me encanta la foto el sitio del más allá viaja al sitio oficial del susurro de los dioses para onagar en los misterios de los dioses antiguos visítelos frecuentemente pues allí podrás encontrar todos los nuevos secretos de los dioses antiguos que surjan de las sombras incluso las cartas nuevas no te olvides darte una vuelta por theallgods.com el 21 de marzo para participar en el esfuerzo por revelar la más misteriosa de los susurros de las cartas de los susurros se van a hacer como en los otros eventos en los cuales han susurrado cartas y todo eso y bueno también encontrarás una galería de cartas reveladas en la página oficial de Hearthstone y no te olvides usar el hashtag allgods en las redes sociales y los dioses antiguos les encantará mencionar en twitter bueno 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 prepárate y descubre el grimorio prohibido y visítalas con tus túnicas y cultistas 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 más elegantes la llegada de los dioses antiguos no tardará es nada grande aquí murgará gormula no tengo ni idea de que dije jajaja claro que tiene nombre te presentas a tú donde somos está muy bueno vamos a hablar de este twitter y vamos a darle twitter dioses antiguos escúchalos dioses antiguos Hearthstone vamos a usar el hashtag no 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 el hashtag porque ya son los dioses dios después en twitter lo pongo está muy bueno está muy bueno me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vamos a darle muy gusto también en el facebook este es como un video de la noticia me gusta este estilo de videos donde puedo compartir con ustedes bueno está muy bueno este voy a cortar el video por aquí voy a usar esas imágenes luego para ponerlas en la página de facebook porque me gusta me gusta mucho a favor de Hearthstone voy a ver si continúo más videos me encantó el video muy bueno está muy 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 bueno bueno como siempre les digo que tengan un buen juego y disfruten nos vemos la próxima vez aquí no voy a hacer cortes ni editar nos vemos la próxima vez aquí en mi canal de youtube Reviat escribiendo Reviat en youtube y si les ha gustado algo de esto y quieren más solamente denle al botón de suscribirse también ahorita no tengo series activas de Hearthstone pero las voy a retomar pueden visitar mi canal y ver la parte de plays y darle click a los viejos videos de Hearthstone tengo unos cuantos tengo como 40 y pico videos de Hearthstone asombrosas partidas de Hearthstone no esperen más vayan y suscríbanse como sea que sea vamos a esperar a los dioses antiguos y y y y y y y